Bueno y para hablar de este tema, me da gusto saludar al señor Carlos Villegas García y a Vidal Fierros. Bienvenidos, bienvenidos a esta su casa y a este su espacio informativo. Muchas gracias, 90 grados, por darnos la oportunidad de abrir la puerta a que la gente de Michoacán y a donde llegue este medio de comunicación se dé cuenta la realidad de nuestra demanda ya que hay medios de comunicación que dijeron todo lo contrario a lo que fue la realidad de los hechos. Nosotros el día de ayer fuimos golpeados, amenazados de muerte para desaparecernos. El día de ayer se manifiestan, vienen a la capital del estado de Michoacán manifestándose para exigir un adeudo pendiente que tienen, ustedes los campesinos, ustedes los agricultores, es un seguro agrícola que les debe desde el 2018 que se supone el gobierno federal ya se lo depositó al gobierno del estado de Michoacán pero el gobierno de Michoacán no se los paga. Ese es el motivo por el cual ustedes vinieron a pedir al gobierno de Michoacán les paga. Un seguro agrario catastrófico para los campesinos que fueron dañados con la contingencia en ese momento del 2018 y que no es poquito, digo que es lamentable lo que está pasando en Michoacán porque son 151.7 millones de pesos lo que el gobierno federal depositó para los michoacanos para que se pagara este seguro agrario. Dinero que no sabemos en dónde está. Esto molestó, sabemos la molestia del gobierno del estado. Estamos hablando de más de 151 millones. Está por escrito que está este documento. Todo el estado de Michoacán. El día de ayer hablábamos de 2 millones. Yo tenía entendido, pero eso es nada más de un solo municipio. De un solo municipio. Son 2 millones que son los que se manifestaron ayer. Son 2 millones 89.750.000 pesos. Lo que se les debe y ni eso han liquidado. No han liquidado un solo centavo. Es lamentable lo que está pasando. Esto sabemos que le molestó mucho al gobierno del estado. Nosotros tenemos muchos años en la lucha social. Hoy andamos un poco temerosos porque nos amenazaron. Estamos amenazados de que no se va a quedar así. Responsabilizamos al gobierno del estado de Michoacán. La policía de Michoacán nos golpeó. Nos golpearon como lo pudieron ver. Pero fue un compañero nuestro, mi muchacho. Después de que ya nos llevaban a Navarra día, lo sacaron a una brecha. Y le dijeron que se atuvieran a las consecuencias. Entonces, estamos amenazados. Responsabilizamos de cualquier amenaza al gobierno del estado. Pedimos al gobierno del estado que no estamos pidiendo algo injusto. Que está para ayudar a los michoacanos. Que es una injusticia. Que después de que nuestros compañeros están dañados por esta desgracia que les pasa. Todavía se quede con ese dinero. Para nosotros se nos hace una cosa injusta. Y creo que nuestra lucha ha sido justa. Y la vamos a seguir hasta las últimas consecuencias. Vidal, estamos hablando de 150, de más de 150 millones de pesos que el gobierno no paga. Que tiene en sus arcas. O que quién sabe dónde haya pagado ese recurso. Es muy lamentable. Lamentable, nosotros solicitamos a la autoridad de manera atenta que nos recibiera ya con anticipación. Para darnos una respuesta a dónde se llevaron este dinero. O sea, nosotros solamente estábamos reclamando lo de un solo municipio de los compañeros que se organizaron. Para venir a pedir una respuesta de ese dinero. Solamente 2 millones para 300 productores de ese pequeño municipio. Ahora si dividimos esos 151 millones entre los 113 municipios. Pues alcanza a beneficiarse bastantes productores. Y más en estos tiempos de pandemia. Que tanto a falta hace para las familias en los campos. Que es uno de los sectores más olvidados lamentablemente. Y ahora sí que nos llevamos la sorpresa. Que decir la verdad es parte de lo que tememos aquí en México. Y no quisimos callarnos. Quisimos ya presentar las denuncias ante las fiscalías correspondientes. Ya que no quisimos callarnos. Por esos pocos, por esos muchos que no pueden hablar. Los pocos que podemos alzar la voz. Agradecemos mucho al diputado Fermín Bernabé. Que se tocó el corazón viendo nuestros videos. No sé qué haya pasado. Nosotros empezamos a comenzar. Yo me encargo de la zona de la coordinación municipal de Morelia, de UCD. Y la cuestión de prensa. Y yo solamente estaba grabando los hechos que estaban llevando a cabo los policías. Y es así como también soy detenido. Lamentablemente por estar grabando estos hechos. Y amenazado precisamente también. Me retiraron mi celular. El celular me obligaron a que lo desbloqueara para que ellos borraran estos videos. Lamentablemente ya estaban en la plataforma. Y es un agradecimiento a todas las personas en redes. Que se dieron la tarea de compartirlo. Y estar al pendiente de nuestra situación. Hasta que esa presión de redes ejerció precisamente la liberación, yo creo, de nosotros. Y también la presencia del diputado Fermín. Que se tocó el corazón. Que hicimos el llamado a las autoridades. Que nos vinieran a apoyar. Lamentablemente él fue la única autoridad que hizo acto de presencia. Pues para garantizar los derechos humanos mínimos por lo menos. Y evitar alguna otra situación. Al cual le agradecemos mucho. Don Carlos, usted lo que buscaba era una mesa de negociación. Una mesa de diálogo para resolver este problema que ustedes... O estas demandas que ustedes venían exigiendo. Nosotros buscamos las mesas de diálogo. No de ayer. Ya nos habíamos sentado con gente de la CEDRU. Y con anterioridad precisamente para evitar nosotros un conflicto. Lo que nosotros queríamos era que les pagaran a los campesinos. Y el día de ayer vimos la respuesta que nos dieron con este tipo de agresiones que nos hicieron. Es lamentable porque a nosotros después de que nos detienen y nos ponen en baradilla. Nos tratan peor que delincuentes. ¿Cree que el gobierno lo que está tratando de hacer es intimidarlos para callarlos? Así es. ¿Y dejar en el olvido esa deuda de 150 millones de pesos? Así es. Nosotros creemos que eso es lo que pretende. Se nos hace injusto. No es posible que exista ese tipo de acciones por parte del gobierno. Porque no es poquito dinero. Es mucho dinero lo que los campesinos les corresponde. Y no sabemos dónde está ese dinero. Es mucho dinero porque es global y es de todos los municipios del estado de Michoacán. Pero para un campesino lo que le toca yo creo que es poco. Es poco. Sí, sí, sí. Claro que sí. Don Carlos, después de los hechos lamentables del día de ayer y del apoyo como usted lo manifestaron, el propio diputado Fermín Bernabé Baena, ¿presentaron denuncia ante la Fiscalía General de Justicia? Presentamos denuncia nosotros pero vimos desafortunadamente a la gente de la Fiscalía muy fría. Seguramente dieron instrucciones de que nos entretuvieran allí porque salimos ya muy noche de la Fiscalía cuando sabemos que una denuncia no se puede llevar más que 10, 15 minutos. Según nosotros nada más íbamos a declarar los hechos. Y nos tuvieron ya muy noche, salimos noche de la Fiscalía. Ya estábamos ahí. Pero quisimos hacerlo porque queremos cumplir con ese derecho que tenemos en ese momento. Que estaban las lesiones en su momento. A nosotros nos atendieron allí los paramédicos pero nunca nos dieron una atención adecuada. Porque había lesiones graves que tendrían que atenderse y no lo hicieron. Como comenté hace un momento nos dieron un trato muy mal. La verdad es lamentable que la Policía Michoacán se exprese de esa manera con los ciudadanos. A veces créeme que es bueno estar de lado de la ciudadanía para ver qué trato le está dando a la gente. Pero creo que hoy se le salió de control. Hoy se le salió de control a la Policía Michoacán por todo el tipo de acciones que hicieron. Entonces nosotros vamos a seguir en la lucha. Esto no para aquí. Vamos a seguir en la lucha. Esto lo vamos a lograr. Ya que tenemos muchas demandas que tenemos contra el gobierno del estado de solicitudes, de peticiones. Desde hace tres años no han dado ni un solo apoyo para el sector campesino. Absolutamente para nada. Tenemos un problemita también aparte con los vehículos que emplacaron en el 2012, hace siete años aproximadamente. La ciudadanía abierta llegaba con su pedimento del vehículo legalizado de la frontera. Llegaban a Michoacán y le extendían las placas y los documentos donde ya daban por un hecho. Que ese carro estaba totalmente arreglado, sin ningún problema. Ahora resulta que después de siete años, dice rentas, que no son válidos esos documentos. Y que ahora ya no van a hacer ningún tipo de trámite porque no quieren caer en responsabilidad. Cuando la responsabilidad cayeron, desde el momento que llegó el ciudadano a emplacarlo, ahí tuvieron que haberle dicho el problema. Si es que la ley, los reglamentos que ellos tienen, dice que todo ciudadano que vaya a solicitar los servicios, se les debe decir en el momento si se puede emplacar o no se puede emplacar. Ellos dijeron que sí. A ver, estamos hablando de lo que me está diciendo, que el propio gobierno del estado de Michoacán regulariza un vehículo, da de alta un vehículo en el sistema estatal, y resulta que ahora desconoce ese documento. ¿Qué sigue? ¿Qué van a hacer? ¿Qué sigue? Valga, después de estos hechos. Pues esto es un problema del gobierno del estado, y el gobierno del estado tendrá que buscar la forma de resolverlo. Los ciudadanos ya pagaron sus derechos de siete años, ya les cobraron todo ese tiempo, y yo creo que los ciudadanos tienen en todo el derecho de exigir al gobierno. No es mi problema, ya me cobraste, pues ahora resuélvelo. Porque tuvo la oportunidad en su momento de haberle dicho, se puede o no se puede, lo hicieron. Y si cayó en una responsabilidad, no es problema del ciudadano, él ya cumplió con sus pagos. Es una contradicción, porque por un lado, los vehículos de policía extranjera son agredidos por las policías, porque son vehículos irregulares. En primer lugar, los dejan pasar de la frontera, no es un problema del ciudadano, es un problema del gobierno. Y los intimidan y les sacan dinero, porque son vehículos de policía extranjera, y son víctimas de extorsión, exactamente. No solamente de este... Y la gente por cumplir con un derecho, para evitar ese tipo de problemas, paga sus derechos, y ahora fíjense con qué no sale en el gobierno, que siempre no. Tema preocupante, de verdad, es que es en todo el país, incluso. Así es, así es. Don Carlos, después de este hecho, de los hechos registrados el día de ayer, por la exigencia de un derecho que les corresponde, que es una deuda de más de 100 millones de pesos, ¿qué van a hacer? Luego de las denuncias que han hecho, y de esta lucha, ¿continuarán? Vamos a continuar. Nosotros, esto no nos va a intimidar. Por eso, quiero dejar bien en claro, que responsabilizamos al gobierno del Estado, cualquier situación que suscite, con cualquier compañero, de la Unión Campesina Democrática, que sea agredido, desaparecido. Sabemos que esto puede pasar. Sabemos los tiempos que estamos viendo en Michoacán, tan difíciles. Y vamos a responsabilizar al gobierno del Estado, cualquier situación que pase. Pido a los michoacanos, a todas las personas que vean, que estamos luchando por lo justo, que la lucha va a seguir, y que si llegamos a caer en la lucha, pedimos que se haga justicia. Porque nuestras, hubo gente que luchó por los campesinos, Emiliano Zapata fue uno de ellos, que luchó por ellos, y nos heredaron mucho, a los campesinos. Nos heredaron libertad, nos heredaron tierra, nos heredaron todo para que nos defendamos. Y lástima que toda esa sangre derramada por todos los que lucharon, algunos cuantos están haciendo el negocio. Yo les he dicho a mis compañeros, ha habido, hay ocasiones que el gobierno del Estado, paga gente para que vaya a hacer el homenaje a Emiliano Zapata a Cuatro Caminos. Si Emiliano Zapata viviera, yo sé que no se iban a meter allá. Porque, conocimos muy bien a Emiliano Zapata, lo conocimos en su lucha. Y yo sé que, si Emiliano Zapata viviera, no iban a hacerle homenaje. ¿Por qué? Porque, sabemos la clase de gobierno que tenemos en Michoacán. Y eso es una burla. La burla que debemos de levantar la voz. Es una burla que no se debe de permitir. Si es que, seguimos en la lucha nosotros, no vamos a dar paso atrás. Pedimos la intervención del gobierno federal, porque él ya cumplió con su parte, para que investiguen y vean qué está pasando con ese dinero y pedirles que se haga justicia con los campesinos. Les agradezco, les agradezco de verdad haber aceptado la invitación para hablarnos de este, de este tema, de estos hechos registrados el día de ayer. No sé, desde mi muy personal punto de vista, es una forma del propio gobierno del estado de Michoacán, del propio Silvano Rodríguez Conejo, de intimidar, de querer callar. Estamos hablando de más de 150 millones de pesos, imagínese, imagínese usted. De este, sí, de este gobierno, el más corrupto del país. En fin. ¿Algo más que agregar, don Carlos? Agradecerte, agradecerte la invitación, pedirte que nos apoyen, que estén al pendiente de lo que pueda suceder. Agradecerles a toda la gente que con sus, con sus, con las redes sociales, nos han estado apoyando. Vamos a seguir en la lucha, créanme lo que no, vamos a dar paso atrás, vamos a continuar. Y, muchas gracias por estar dándonos esa oportunidad para que la gente se dé cuenta de la realidad que estamos viviendo en Michoacán. Muchas gracias, hacemos mucho el apoyo que hicimos en parte de redes sociales, el apoyo que nos dejaron solos, pero me preguntaba mucho en grupos que estaba bien, que si acá, sí, estamos bien, lastimados, pero fuertes, no, estamos únicamente lesionados, hicimos varios golpes, pero estamos firmes en la lucha y no nos vamos a detener, no vamos a rendir, hasta que, a saber qué pasó con ese dinero que hizo el gobierno del Estado de Michoacán con ese dinero que ya no está, que ya no aparece. Muchísimas, pero muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y hablar de este tema lamentable que el día de ayer se registra en la capital del Estado de Michoacán después de hacer uso de un derecho constitucional de manifestarse y exigir, en este caso, un adeudo pendiente, sí, a campesinos, a agricultores, que estamos hablando, sí, de este seguro agrícola y que son más de 150 millones de pesos, pero bueno, le agradecemos a don Carlos Villegas y a Vidal Fierros.